Charles Tripp era conocido como la maravilla sin brazos y se convirtió en una de las figuras del espectáculo más populares de Canadá a finales del siglo XIX. Era de definido como un caballero bien vestido y aprendió a utilizar los pies con destreza. En la adolescencia se convirtió en el cabeza de familia, manteniendo a su madre y su hermana con labores de carpintería y caligrafía. Tripp fue contratado por una feria ambulante en Nueva York, solo tuvo que mostrar al cazatalentos cómo era capaz de peinarse, doblar su ropa y ponerse los calcetines solo con las piernas. Charles Danada para entonces unos $200 por espectáculo. Solía posar con otra estrella del elenco, Eli Bhagwan, un hombre que carecía de piernas y cuyos pies salían de la pelvis. Si te gustó sígueme y comparte este post con tus amigos.